Este martes se retomaron en el Congreso las audiencias públicas para un posible juicio político contra el presidente y Donald Trump no tardó en reaccionar. No conozco a ninguna de estas personas. Esto es una vergüenza, una vergüenza para nuestra nación. Cuatro testigos clave ligados al gobierno testificaron esta jornada, algunos de ellos asesores o exasesores del mismo presidente en la Casa Blanca. Trump pasó el día compartiendo mensajes de algunos de los congresistas republicanos que apoyan al mandatario en bloque, como este tuit del líder del partido que alude a este momento. El presidente de la comisión donde se llevaba a cabo la sesión, el demócrata Adam Schiff, interrumpe las preguntas de un legislador republicano para proteger la identidad del denunciante que propició la investigación para el juicio político. Trump ha insistido en las últimas semanas en que se revele la identidad del denunciante. Los demócratas se oponen, argumentando que Estados Unidos tiene leyes para proteger a los funcionarios que denuncian irregularidades y delitos en el gobierno. El presidente, por su parte, lanzó una nueva acusación. Durante las comparecencias en el Congreso, Trump responsabilizó en este video a los demócratas de estar llevando a cabo un golpe de Estado en su contra. Un día antes, el mandatario ya había retuiteado a un comunicador republicano que lanzaba este mismo mensaje. La portavoz de la Casa Blanca, por su parte, acusó a los demócratas de odiar al presidente y de querer revertir el resultado de las elecciones de 2016. Bricio Segovia, Vodiamérica, Washington.